Si hayan cantantes, ¿vale? Yo te llevo a la voz y te cojan a ti como cantante. Escucha bien, vamos, un pedacito nada más. Lento, ¿vale? Al comienzo de una vida, una calle sin salida y yo... Tanto tiempo en el intento, Tanto, tonto, cuento entre tú y yo... Corazón, ¿dónde estuviste? Va rotando triste y sin amor... Te voy a olvidar... Vamos a repetirlo, ¿vale? Venga. ¿Vale? Escuchalo bien, escucha, oye, oye. Vamos. Mira a tu padre, porque tú vas a aprender y vas a ser un maldaje de España, ¿vale? Venezolano, coño. Al comienzo de una vida, una calle sin salida y yo... Tanto tiempo en el intento, tanto tonto cuento entre tú y yo... Corazón, ¿de dónde estuviste? Corazón, ¿de dónde estuviste? Arrodante y triste y sin amor... Te voy a olvidar... Palabra de honor... Bueno, si te gustó el video este, un poquito medio el chimbo... Es... Suscríbete al video. A los videos que yo voy publicando, tú te vas suscribiendo. Le pones me gusta, que no te cuesta nada. Y así yo me animo a hacer videos más... O videos más... De mayor calidad, de mayor iluminación, con una mejor cámara, transmitirle y comunicarle mejor las cosas. Mis videos, ninguno, hasta este momento, son cortados o añadidos, son editados, no. Son de casa, así que... Si veo que hay muchos que se están suscribiendo, pues así me animo a hacer muchas otras cosas. Actividades personales con la familia, con mis hijos, en la casa. Ya te estás aburriendo. Sí, te estás aburriendo. Sí, y yo. Bueno, pues como le venía diciendo, me venía contando, suscríbete, dale me gusta, compártelo. Y estaré también recorriendo varias partes de España, ya que ahora estoy sin trabajo. Y hay mucha belleza en España. ¿Vale? Sí, ya vino mamá, ya vino mamá. Vale. Bueno, recuerda que suscríbete a mi canal de El Venezolano, desde Madrid, España, para todos en Venezuela y el mundo. Bueno, bien...